Música Cosméticos 3B Escuela Tule Pinzón conquistó el campeonato de copa en la categoría juvenil B femenil del fútbol municipal. Las azules superaron con un contundente marcador de 6 goles por 1 al deportivo Mingo Vázquez Emilio Soto. Las campeonas tardaron poco en cristalizar su dominio, ya que a los 5 minutos abrieron el marcador en una diagonal por derecha a la que llegó para cerrar la pinza Dulce López. Cinco minutos más tarde llegó el segundo, por medio de lluvia Avilés quien tomó el balón en los linderos del área, recortó hacia el centro y definió con un disparo cruzado para el 2 a 0 con el que terminó la primera mitad. Para el complemento, la tónica no cambió mucho y de nueva cuenta Avilés se hizo presente, ahora para dejar en el camino a dos rivales y concretar con otro derechazo cruzado. Las ahijadas de Mingo Vázquez se quitaron el cero en una descolgada por izquierda que terminó con un centro y el remate de María Blanco. 3B recuperó la anotación gracias a un desborde por derecha de Avilés quien centró para la llegada de Wendy León, quien solo tuvo que empujar el balón. Wendy marcó también el quinto al rematar de cabeza un servicio que llegó desde la derecha. Cuando estaba por concluir el encuentro, lluvia Avilés puso cifras definitivas con una jugada en el área en la que se quitó la marca y cruzó de izquierda. Orlando Pinzón mandó a la cancha, Brittany Portillo, Alejandra Juárez, Lluvia Avilés, Lidia Bojorquez, Wendy Castro, Diana García, Andrea Herrera, Wendy León, Andrea Bojorquez, Dulce López, Andrea Torres y Cristal Silva. Por las subcampeonas jugaron, Celene Cázares, María Meza, Chelsea López, Ana Arguelles, Daisy García, Gina Campos, Olga Vázquez, Daniela Méndez, Scarlett López, Gachi Camacho, Michelle Zavala y María Blanco, en esta nota.